Apuesto a lo que quieras que me extrañas, orgullosa no me engañas Apuesto a lo que quieras que tu almohada, mi nombre llama Esta canción, con todo cariño César Sabes que hoy apuesto lo sé, tus abrazos se ven, que son sin ganas Sé también que te escondes y sé, que tus ojos se ven, llenos de lágrimas Y aunque lo quieras ocultar, sé que el brazo a torcer no vas a dar Pues tu orgullo puede más, mucho más, puede más Te conozco bien y sé, nunca lo vas a reconocer Que te mueres por volver, otra vez por volver Apuesto a lo que quieras que me extrañas, orgullosa no me engañas Apuesto a lo que quieras que tu almohada, mi nombre llama Apuesto a lo que quieras que tu almohada, mi nombre llama Y esto es César Con amor Sabes que hoy apuesto lo sé, tus abrazos se ven Que son sin ganas, que son sin ganas Y aunque lo quieras ocultar, sé que el brazo a torcer no vas a dar Pues tu orgullo puede más, mucho más, puede más Apuesto a lo que quieras que me extrañas, orgullosa no me engañas Apuesto a lo que quieras que tu almohada, mi nombre llama Apuesto a lo que quieras que me extrañas, orgullosa no me engañas Apuesto a lo que quieras que tu almohada, mi nombre llama Apuesto a lo que quieras que tu almohada, mi nombre llama Apuesto a lo que quieras que me extrañas, orgullosa no me engañas Apuesto a lo que quieras que tu almohada, mi nombre llama Gracias por ver el video